Un millón, mil millón de esos sol Tan solo una puerta y un millón Un millón, mil millón de esos sol Tan solo una puerta y un millón La palabra de ese nombre no de Dios Sonido con la tuya y ese amor Un millón, mil millón de esos sol Tan solo una puerta y un millón Sonido con la tuya y ese amor Un millón de esos sol Tan solo una puerta y un millón Y cuando alcanza el amor Un asco al hijo de alzó Que de un hábito nació Una estrella esa noche todo iluminó Es el pequeño señor Que por esa pasión Y con sus discípulos Su que aburrió Que la rojo fue hasta la paz Fulgó Y el que los albos levantó Que llamó la verdad Que hay que ver en sueños Si no pensaban los gigas Quintas chato y chau Que de un hábito nació Es el pequeño señor Que de un hábito nació O el que los alcanza el infierno En su cariño le lloran Pero acá es un pequeño señor Su que aburrió Que de un hábito nació Que de un hábito nació Que de un hábito nació Que de un ábito Exacto pero que de un ábito Fulgó Obaa que el himno Que de un hábito nació En su cariño Que de un hábito nació Cómo mi al hum Que de un hábito nació Habantados que son de crecer divino, la promesa de la eterna salvación Desde siempre no existimos, nosotros somos de ciclos típicos, los rituales, los santarios, los castigos, los santos Y nos han decidido, a mi propietario, el ser amor, transformó la guarda en un millón Aparcadense con reino del amor, a tu rincón, 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 a tu rincón Aparcadense con reino del amor, a tu rincón, a tu rincón, a tu rincón, a tu rincón Aparcadense con reino del amor, a tu rincón, a tu rincón Aparcadense con reino del amor, a tu rincón, 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 a tu ¡Gracias! ¡Gracias!